La presidencia que Bolivia, quien ostenta la presidencia pro-témpore de la Organización de Estados Americanos, había suspendido la sesión extraordinaria del Consejo Permanente, la reunión fue precedida por el embajador de mayor antigüedad, Leonidas Rosa, de Honduras. Los miembros del bloque debatieron de nuevo la situación del país caribeño y aprobaron, por mayoría, una declaración que afirma que en Venezuela hay una grave alteración institucional del Orden Democrático y exigen al gobierno de Nicolás Maduro que devuelva la autoridad a la Asamblea Nacional. Es el pronunciamiento más duro de la OEA contra el gobierno de Venezuela. El texto incorpora la posibilidad de emprender gestiones diplomáticas. El embajador de Venezuela ante la OEA rechazó la sesión y arremetió contra los países que respaldaron el debate. El señor presidente de Colombia habló de transición pacífica. Por favor, tenemos una moción de orden. El orden del día y de la materia que aquí se ha traído. Tenemos la mayor disposición de cambiar con usted ideas sobre la forma de resolver pacíficamente los conflictos, pero con dignidad y altura. A veces, señor embajador, usted tiene la virtud de disimular su condición de diplomático. Tras estos enfrentamientos, Venezuela decidió retirarse del recinto. Hasta luego. Nosotros nos retiramos en protesta, señor. Nos aceptamos esta reunión. Países como Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia y Estados Unidos, entre otros, están dispuestos a apoyar todas las medidas que sean necesarias para permitir el retorno del orden democrático en Venezuela.